DINAMITA PEREDA PEREDA SOLITO, LE HIZO LA RADIO EN SUENA TREMENDO Y LES GUSTO Está el audio, va a estar vestido con unas imágenes espectaculares de Uruguay Exactamente, entonces a propósito de esa versión del himno es que bueno, decidí rastrear versiones de himnos de todo el mundo, pero no tan conocidas porque ¿qué se suele pasar cuando se habla por ejemplo, vamos a arrancar con el himno de Estados Unidos el Star Spangled Banner es la versión de Hendrix, la de Gusto que es como la más paradigmática después tenés las versiones lavadas de los Super Bowls, viste que hay un intérprete que parece American Idol ¿no? Sí, sí, sí Pero hay una versión que para muchos americanos es lejos la mejor que es de Marvin Gaye Marvin Gaye es uno de los artistas de Soul más importantes de Estados Unidos del sello Motown, del sello negro americano, del 60 y 70 Un salado Un salado que estaba poniendo fuera del foco a principios de los 80 muchos problemas con la cocaína pero regresó en el 82 con una canción que se llama Sexual Healing que fue un golazo y que lo puso de vuelta como en la luz En el 83 lo invitan a hacer su versión del himno americano en el All Star Game que es donde se juega la conferencia de este y de este juega las estrellas de básquetbol norteamericano y está todo el mundo temblando porque dice este se puede arrancar en cualquier momento con los antecedentes de zarpado no vas a ver con qué nos viene por eso mismo y ya mismo los ensayos venían medio complicados sin embargo salió a la cancha y se mandó flor de versión del himno con una cajita de ritmos y su voz nada más esa noche jugó Larry Bird por ejemplo pero nadie lo recuerda recuerda esta versión de Marvin Gaye vemos And you see By the doors Turning to light What so proudly We hailed At the twilight's last ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ahí venimos a Marvin Gaye. ¿Cómo se le puede poner onda a un niño, no? Le puso sensualidad, ¿no? Eso es seguramente lo que le quedó a la gente en la cabeza. Por acá hacían una comparación con la versión del surdobecio del himno uruguayo. No es sensual la del surdobecio. No, no es sensual, pero bueno, la llevó a su terreno, el terreno murguero. En este caso, Marvin Gaye la llevó al terreno del soul, ¿no? El terreno del soul es eso, es sensualidad, es como tranquilidad, una cosa más calma. Más relax. Relax, totalmente. ¿No pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países de los que vamos a estar viendo, que existe una figura como hay en Uruguay que si haces algo con el himno, vos me lo decías más temprano, yo no me acordaba la palabra, ¿es vilipendio? Vilipendio de los símbolos patrios. De los símbolos patrios. Yo creo que tiene que ver con cómo encares vos el himno, ¿no? Si lo haces con respeto, después, bueno, hay que ver qué significa respeto, pero... ¿Quién lo interpreta acá? Pero está todo bien, o sea, acá hemos tenido varios ejemplos. Después del himno de Hendrix, que fue totalmente revolucionario para la época, el de Estados Unidos, creo que a nadie le hizo mucho problema. Así que... Acá en Uruguay yo recuerdo antecedentes, te decía, uno en carnaval, la mojigata creo que fue el año 2002, que usaba un par de estrofas del himno y les avisaron que si no, les iban a tirar para afuera del concurso. Recordamos con otro símbolo patrio, Artigas, la época del Cuarteto de Nos, cuando saca el tema del día que Artigas se emborrachó, que también tuvo problemas, pero... Y traidores también. Y traidores, que no pasa nunca, no, ni traidores del gobierno de Sanguinetti, ¿no? El gobierno entre el 85 y el 90, que le censuraron el tema en un disco, no podían... Usaban, en realidad usaban pocos acordes al principio, ¿no? Sí, ahí va, exactamente. No era una versión del himno, ¿verdad? No, no era el arranque, digamos de... Siete, ocho acordes, pero ahí entraba. Bueno, ¿por dónde seguimos? No, seguimos con el himno argentino. Vamos a la Argentina, chicos. ¿Por qué no pusiste...? Yo te dije, ¿por qué no pusiste el de Charlie García, que es el primero que me suena a mí? Sí, a mí el primero que me viene a la cabeza es el de... El cantante más nuevo. El de Los Piojos, ¿no? El de, en realidad, Andrés Ciro, ex cantante de Los Piojos, ahora está con Silvio Los Persas, que desde los 12 años toca la armónica y toca el himno. Y bueno, Lalo Mir en el programa Encuentro con Estudio, en un momento le dijo, vos, a ver, tocátelo. Y eso fue lo que hizo. Vamos a verlo. Y eso fue lo que hizo. Un pedacito de principio, cuando le pide que cante el himno, dice Ciro, pero hay que cantarlo de pie, hay que tocarlo de pie. Hay que tocarlo de pie y por eso es que le ponen el micrófono, se lo levantan. Para que lo haga arriba. Ahí está, él lo tocaba en el estadio, lo ha cantado también y con los Piojos siempre lo hacía, ¿no? Sí, muchas veces era introducción a algunos temas, decía con unos acordes del himno. Medio tarantelesco, ¿viste? La gente empezaba a corear como clásica hinchada argentina. Pero coreaban con la O, generalmente. O, 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 o. Ahí lo iban siendo. No, tenemos un talento nosotros para la música tremendo. Nos vamos para una de las versiones más locas que escuché de un himno. Está buenísima esta historia, es de Serge Gainsbourg. Muchos lo tienen que conocer, es un ícono de la música francesa, que atravesó varios géneros, pero siempre... Otro transgresor durante años. Totalmente. Capaz que poco conocido en Uruguay. En Francia es como, no sé, como, no sé si como Gardez, hay muchos. Es una vaca sagrada. Es una vaca sagrada, revolucionaria en lo que hizo. En el año 79 se metió con el reggae, se fue a grabar a Jamaica, se contactó con las I-3s, que eran las coristas de Marley, que grabaron con él, con un par de músicos más de reggae importantes, y grabó este disco, que incluyó su propia versión de La Marselleza. Esta es. Una versión muy diferente, con algunos cambios en la letra que le generaron algunos problemas en Francia tras la salida. Pero por otro lado, fue un disco que vendió más de un millón de discos, ¿no? Porque está muy bueno, pero aparte porque tiene esta versión. La polémica siempre ayuda. Sí, vamos a ver a Gainsbourg, escuchando el vinilo, cantando arriba del vinilo, en un momento se detiene la música, habla frente a cámara, sigue. Es una versión totalmente diferente a La Marselleza, que todos conocemos. Y después te cuento una historia más sobre qué fue lo que hizo después de la canción. Hecho. ¡Gracias! 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 Serge Gainsbourg, La Marsellaiz en reggae, ¿no es algo su prowocación? No creo que el reggae es una música revolucionaria. La Marseillense es un canción revolucionario. Si se dansemos con la carmagnole, la carmagnole vive el son del cano. Vamos a la Marseillense. Bueno, totalmente extravagante la versión. A mí me encantó, pero bueno, me debes una anécdota. Es un reggae y le cambió parte de la letra. Recibió esta amenaza de muerte por haberse metido con la Marseillense aparte. Le digo, bueno, la Marseillense es un himno revolucionario, nace la Revolución Francesa. Qué mejor que alguien la adapte. Exactamente, la revolucione. Y no se quedó en eso, sino que compró el manuscrito original de la Marseillense. Y salió a la prensa a mostrarles, dice, miren, no cambié tanto la letra. Ustedes son los que cambian la letra, mostrando que en realidad, por lo general la gente se saltea varias estrofas del himno, que él en realidad... Con lo cual el desprolijo termina siendo el más prolijo de todos. Claro, algo así. Después dice, a las armas, etc. Pero en un momento el himno de la Marseillense dice, a las armas, y pa, 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 dice, a las armas, etc. Y empieza a decirle la letra. Y todo lo que viene. Bueno, si ustedes después sanatean el resto de la letra, no me vengan a... En ligar a mí que... ¿Qué me vienen a decir a mí? ...que hizo una mala versión. Seguimos con otro músico. La versión más conocida de God Save the Queen, que es el himno británico, es la que hizo Queen. Sí, yo te iba a decir la de los Pistols. Bueno, pero la verdad es que los Pistols no es una versión, sino que es un ataque al himno, a la reina, a la institución, a todo. Queen hacía un homenaje bastante sentido, aunque también bastante paródico. Claro, irónica. Salía Freddie Mercury con la corona, con la capa, al final de todos los conciertos. Hendrix también hizo una versión de God Save the Queen, igual en un festival parecido a Woodstock, pero en Inglaterra. Hizo una versión muy eléctrica también, muy buena. Hendrix había agarrado el currito ese. Claro. De festival en festival encajando el himno, ¿no? Claro. Y sí. Y después sacaba un disco de recopilación de himnos. Más menos de... Decí que no salió mucho más de ese circuito, pero si venía para acá seguro que te hacía uno en eléctrica. Claro. Pero no, pero Neil Young, creo que fue el año pasado que sacó este disco que se llama Americana, que es una recopilación, sus versiones de canciones folk norteamericanas. Y al final del disco incluyó el himno británico. Dice, ¿por qué tiene que ver? Él dice, bueno, él es canadiense. Esos de chico cantaban siempre el himno británico, por ser ex colonia británica. Y en definitiva, los primeros colonos que llegaron de Inglaterra a Estados Unidos, cantaban este himno. Por lo cual, esta es música folclórica norteamericana también. Y es por eso que decidió hacer esta versión. Más allá de la justificación, porque hubiera dicho, porque se me cantó. En verdad, en el fondo dice, vos sabés que me desperté un día y tenía ganas de toda esta versión. Tenía ganas de hacerlo, señor. Y me salió de... Y es mi disco. Ahí está. Lo escuchamos. Dale. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y más allá de lo musical, en este caso, lo simbólico que hay en las imágenes es tremendo. Es el videoclip oficial de la canción que arranca con las imágenes de la coronación de la reina Isabel II y termina con imágenes viejas de americanos en torno a la Estatua de la Libertad. Es una mezcla ahí bastante peculiar. Bastante curiosa. Sí. Bastante curiosa. Venimos a estas tierras. Venimos acá a la excusa que disparó esta columna, que es la versión que hizo el Dinamita Pereira, músico uruguayo, que tiene la Sweet Factory, como decías vos, que se fue para la radio. Suena tremendo. Y con su amplificador, su guitarra. Y le habíamos dicho, bueno, para el partido contra Jordania, estaría bueno que se hiciera una versión alternativa del himno. Yo les puedo acercar la mirada. Se prendió. Se prendió. Y vamos a escuchar el audio de esa versión en guitarra. Y las imágenes son imágenes del Uruguay, el Uruguay de 1949. Por eso te dije, ¿de dónde sacaste esas imágenes? Porque son imágenes que son, hablábamos con Andrés en la producción, con Andrés Dabaña, no recordamos haber visto nunca esas imágenes. No, mirá, yo creo que se subieron hace poco. Son de la Oficina de Asuntos Interamericanos de Estados Unidos. Tiene un archivo muy importante, se ve. Este video tiene otro video de lo que es el Uruguay en general a nivel productivo, imágenes de campo, de fábricas, de frigoríficos. También así históricos. Espectaculares también, de la misma calidad, el mismo sonido de todo. Y alguien las colgó en YouTube desde Estados Unidos y rastreando imágenes me las crucé. Bueno, sí que es un lindo cruce. La versión del himno de Dinamita Pereda con unas imágenes hasta ahora, por lo menos muy poquito difundidas, de Uruguay a fines de la década de 40. De aquel Uruguay. De aquel Uruguay, de las vacas gordas. Ahí está, nos vamos con eso. Nos vamos, dale. Gracias. 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 Gracias.